Yo me le pego y se me pega cuando se bajan los chacalés Santa Claus, Santa Claus, quiero un chacalón Que rico Bueno, quiero a Mayatón el chayo y quiero un chacalón Tú me pones la botella, luego te pongo un chipón ¿Qué tan bajo hemos caído? ¿La pelea entre Bellacá, Jerry Moa y Ana Cisneros? Miles de personas están burlando de esta polémica Y han asegurado, oh por Dios ¿Qué tan bajo hemos caído? Te voy a dar el contexto completo para que sepas qué rayos está pasando Bellacat, quien para muchos no es una cantante porque no canta Se lanzó contra alguien llamándola copión Y es que Bellacat, quien se hizo famosa por la canción de Gatita Y que ahora la está rompiendo Y que ahora es conocida por la canción con Danny Flow, reggaeton champán Ha despotricado y atacado diciendo que algún día van a caer Y que toda la verdad se va a saber Sobre todo cuando escuchen a esa persona cantar en vivo Asegurando que no van a poder hacer la voz de P con la cual intentan copiarla O sea, algún día van a caer wey Porque toda la verdad se sabe Y entonces un día que les toque cantar en vivo No van a poder hacer la voz de P con la que hacen intentando copiarme Sí, en una transmisión en vivo, Bellacat aseguró que hay alguien que está intentando copiarla Y que más bien es una P y que no le llega ni a los talones Pero no terminó ahí Ella aseguró que la gente está bien tonta si piensa que cualquiera que haga una canción de reggaetón Ya es un reggaetonero Ahora bien, al principio se dijo que este ataque iba para Jerry Muir Quien para muchos tampoco canta Y que se ha vuelto famosa por canciones como Chupón, Dembow o Contó Pero otros dijeron que no, que no va contra Jerry Muir Sino más bien contra Ana Cisneros Una chica quien también para algunos tampoco canta Y que sacó una canción llamada Santa Quiero un Chacalón Si no sabes qué es un chacalón Bueno, es una persona de barrio Que es de bajos recursos Que supuestamente tiene poca educación Que tiene malos gustos Que es delincuente, peligroso y agresivo Pero que últimamente se ocupa para llamar a alguien que ama el reggaetón Y que le guste todo el estilo de vida y todo alrededor acerca de este género musical Tras que esta polémica se hiciera muy viral Mucha gente dijo ¿Qué tan bajo ha caído la música en México? Donde personas que no cantan Se enojan por otras personas que tampoco canten Lo que es una realidad es que a miles les gusta esta música Pero aquí muchos dicen ¿Por qué a alguien le guste algo es bueno? Vamos a ser francos Cada quien tiene derecho a que le guste lo que sea Pero ahora ya te pregunto ¿Tú qué opinas de la música de Bella Cat? De Jerry Mua y de Ana Cisneros ¿Sientes que es buena música o no? ¿Y qué opinas también de que Bella Cat diga que muchas intentan copiarle Pero que las otras no cantan Y ella sí canta Que su estilo es único Y además que acuse que está muy enojada Porque ahora ya cualquiera que saca una canción de reggaetón Ya se siente un reggaetonero Tras todo esto yo te pregunto ¿Tú qué piensas?